Vamos con tres noticias del Barcelona. Empezamos por el polaco Robert Lewandowski. Robert Lewandowski es jugador del Barcelona a casi todos los efectos. Ese casi proviene del contrato pues, como aseguró Cataluña Radio, aún no lo ha firmado el delantero polaco. El ariete se encuentra con sus compañeros en Miami. El Barcelona jugará en la madrugada de este martes, al miércoles, su primer amistoso de la gira estadounidense ante el Inter Miami. Lo hará sin Robert Lewandowski, pues no tiene un seguro que le ampare en caso de que le pase algo. De hecho, hasta que no firme el contrato con el conjunto azulgrana no puede hacer nada. Así pues, el exjugador del Bayern de Múnich, que sí ha pasado el reconocimiento médico con el conjunto azulgrana, tampoco puede entrenar junto al resto de sus compañeros. Tampoco ha sido presentado de forma oficial Lewandowski por parte del Barcelona, ni siquiera el acto de bienvenida que tenían pensado hacerle antes del encuentro. Así pues, tendrá que esperar como mínimo a este miércoles para poder hacer algún acto. El próximo objetivo, que el delantero polaco pueda jugar el Clásico ante el Real Madrid de Las Vegas. Por tanto, así está la situación de Robert Lewandowski a día de hoy en el FC Barcelona. Vamos a hablar ahora del presidente Laporta y de un comentario que ha hecho en las últimas horas el máximo representante del club sobre los delanteros del Barcelona. Y un detalle en concreto que ha llamado mucho la atención. Joan Laporta hizo un análisis profundo de la situación presente y futura del FC Barcelona. Con la ilusión de bandera, el presidente comentó con Risto Stoikov los diferentes puntos de vista que mantiene al respecto. Comentó la situación de la defensa y envió un órdago que, pese a no tener nombre, iba en clara referencia a Jules Koundé. También hizo referencia a la parcela ofensiva y el gran nivel que se presupone más tras la llegada de Robert Lewandowski. No obstante, hubo un detalle que no pasó desadvertido sobre sus declaraciones. Lewandowski es un delantero goleador, diferente a lo que hemos tenido. Le gustaría Joan, creo. Con Rafinha, Dembélé, Ferran Torres, que tiene gol y proyección. Ansu Fati, Aubameyang, Abde. Está progresando muy bien. Tenemos una delantera con garantías de dar espectáculo. En efecto, tuvo palabras para todos menos para Memphis Depay. Dando por hecha la salida de Martin Brayway, el foco se puso sobre un jugador, el neerlandés, que la institución a su grana ha apuntado en la lista de salidas. Desde Camp Barça estarían dispuestos a dejarlo salir por una cifra cercana a los 20 millones de euros. Su intención es quedarse, pero el overbooking de esta parcela, unido a la necesidad de liquidez, lo convierten en claro candidato a salir. Vamos ahora, ya con la última noticia, vamos a hablar de la operación salida y de una vía de escape que se le ofrece a uno de los fans del Barcelona para salir este mercado de fichajes. Volver al fútbol italiano puede ser la solución para Miralem Yannick y también para el FC Barcelona, asegura Calcio Mercato. El vigente campeón de la Serie A, el AC Milan, se habría interesado por la situación del centrocampista bosnio, que ha regresado a la disciplina azulgrana tras la sesión de Besiktas de la Superliga Turca. Xavi Hernández no cuenta demasiado con Yannick para la campaña 2022-23, pero las dificultades para encontrar un nuevo club de destino y lo mostrado en pretemporada por el futbolista balcánico, animaron al entrenador azulgrana a brindarle una nueva oportunidad, aunque no como titular en su proyecto. Pese a todo, la prioridad del club y del futbolista siguen siendo encontrar una solución en forma de salida. El problema es que Yannick, a sus 32 años y con contrato hasta 2024, tiene una ficha muy elevada que no quieren asumir la mayor parte de los equipos que se han interesado en sus servicios, aunque su cartel en la Serie A sigue siendo inmejorable.